Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Eli López, Makeup Artist. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta. Como saben, ustedes siempre estoy contenta y feliz. Estoy contenta porque están con ustedes y yo con ustedes. Y muy bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de cómo elegir nuestras bases de maquillaje. Las texturas específicamente, para que ustedes puedan de alguna manera saber, porque vamos al centro comercial o ya sea a estas grandes tiendas de cosméticos y decimos, ¿cuál es la mejor base que nos puede quedar a nosotras? Pues bueno, ahí les va. Esto tiene que ver mucho con el tipo de piel que tenemos cada una de nosotras. Y también el acabado. Eso también es importante. Por un lado, las bases líquidas, les voy a hablar de estas, ¿por qué yo se las recomiendo? Porque es para todo tipo de pieles. La verdad, sobre todo también para gente que es muy joven también y para pieles maduras, este tipo de bases es, la verdad, ideal para cada tipo de piel. Otra de las bases que es muy, la verdad, que muy recomendable es, en cuanto a texturas, es la de que es en crema. Estas bases, la verdad, también son bonitas, pero también hay que tener mucho cuidado al momento de aplicarlas, porque ahí les va la otra. Dependiendo de cómo se la apliquen, es como les va a quedar su piel. Yo les recomiendo que si van a utilizar una base en crema, lo hagan con una esponja. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que la textura se haga como más uniforme, que la verdad, hagan su base mucho más ligera, porque estas bases que son en crema tienden a ser un poco más pesadas que las bases líquidas. Entonces, también hay que tener mucho cuidado cuando elegimos este tipo de bases que son en crema, que de pronto traen un acabado como aterciopelado, como en polvo, algo así. Pues bueno, la verdad es que este tipo de bases no se las recomiendo para pieles maduras. ¿Por qué? Porque acentúan muchísimo las líneas de expresión. Entonces, ¿cuál elegir en este momento? Pues mejor una base líquida a una base en crema. La base en crema le queda perfecto a las pieles muy jóvenes, a las pieles que no tienen casi manchitas, digamos, que eso también es otro tema que más adelante les voy a hablar. Y bueno, con la siguiente textura es en polvo. También estas bases, la verdad es que a veces utilizamos estos polvos que dicen, ay, es para sellar, porque ponen una base líquida y después ponen una base en polvo. Y la realidad es que esto no es así. ¿Por qué? Porque están utilizando doble cobertura. Y al momento de utilizar doble cobertura, algunas veces se llegan a marcar las líneas de expresión y lo que menos queremos es justo eso, que se nos marquen las patas de gallo, ¿verdad? Pues bueno, la verdad es que elijan estas bases dependiendo de su tipo de piel, el acabado, porque eso también es sumamente importante. Y ojo, este tipo de bases tampoco son tan cubrientes. Estamos hablando de las bases en polvo. No son tan cubrientes, pero ahí les va un Elitip. Si ustedes tienen base en polvo y quieren que su cobertura sea mucho más duradera, mucho más amplia, pues ahí les va. Es mojan una esponjita y con la esponja húmeda se la van aplicando a golpecitos de tal modo que se vaya viendo uniforme y obtendrán una cobertura máxima. Y sobre todo, también súper durable. Así que, pues bueno, espero que estos Elitips les funcionen y que me manden sus comentarios porque no y nos compartan. Así que les dejo mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.